Cristo Misionero del Padre El tercer domingo de Pascua nos recuerda algo muy entrañable para la Iglesia, la jornada de la infancia y adolescencia misionera, que tiene como lema, Dios Padre nos crea y Jesús nos envía. En la tarde del Día de la Resurrección, Jesús se hace presente en la habitación donde se encontraban los discípulos y convirtió su miedo en gozo por su presencia y les dijo, así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Y les dio el regalo de la misión, dándole también el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, queridos hermanos y hermanas, del Congreso Misionero que realizamos aquí en Sucre? Ahí gritábamos con gozo y convicción, Soy Iglesia, soy misión, el Evangelio es alegría, anúncialo. Recordemos hermanos, mi vocación, tu vocación, es ser Iglesia en salida. Nuestra pasión, la misión. Y en esta tarea, ¿quién nos va a guiar? El Espíritu Santo, que es el alma de la misión. Nuestra tarea, anunciar que Cristo resucitado está entre nosotros y camina con su pueblo. Y en estos momentos, Él transforma nuestra tristeza en alegría, nuestro dolor y muerte en resurrección, nuestros miedos e incertidumbres en luz y certezas. Somos enviados a evangelizar, para que todos confiesen que Jesús es el Señor y crean que Dios lo resucitó y así sean todos salvados. ¡Feliz tercer domingo de Pascua, el día de la misión!